Bueno, a mí me gusta cremoso untarlo en el pan. Hay quien lo prefiere más curadito o semicurado, también con un poquito de dulce de membrillo o una mermelada. ¿De qué les estoy hablando? Pues de los quesos, de los ricos quesos que también tenemos por aquí, por Aragón. Y vamos a conocer a un experto, amigo también de este programa, que nos va a enseñar a hacer un rico queso artesano. Ponnos los dientes largos. Paso 1. Decidir si vamos a hacer queso fresco o curado. O sea, el curado se diferencia de los demás. En que el curado no hace falta pasteurizar la leche, porque a los dos meses, en teoría, todas las bacterias y cosas malas que pueda tener la leche se mueren. Y si lo comes antes, entonces es preferible pasteurizar la leche para asegurarse de que va a estar en condiciones alimentarias buenas. En este caso, hacemos queso fresco, por lo que toca pasteurizar la leche. Que es calentarla a 63 grados y luego ya déjala enfriar. O sea, mantener esa temperatura a media hora y luego ya se deja enfriar. Una vez fría, se añade cloruro cálcico. Porque al pasteurizar la leche se disgregan, las moléculas de calcio se disgregan un poco. Entonces no cuaja bien del todo. Para que pueda cuajar bien, se le añade un poquitín de cloruro cálcico, que a veces lo venden en sal o lo venden en líquido también. Entonces, se le echa ya la cantidad que hace falta para cada litro y entonces con eso se asegura que el cuajo vaya a tener más consistencia. Y para cuajarla, calentamos la mezcla a unos 37 grados, es decir, a la temperatura del animal. De hecho, se puede hacer desde 32 a 37 grados para cuajar. Lo único que depende de la temperatura, también saldrá un tipo más cremoso, si es menos temperatura, más sólido, si es más a 37 grados. ¿Y cuánto cuajo añadimos? Pues para 20 litros, como media cucharada de café. Una vez cuajado... Entonces se corta la cuajada, pues eso verticalmente, en una dirección, en otra, y luego lo que se pueda horizontal, ¿vale? Y ya está. Que repose 10 minutos. Y luego ya viene el separar el cuajo del suero. Lo escurrimos bien, muy bien. Contra más fresco lo vayas a comer, menos importancia tiene que quede más suero. Y contra más se vaya a curar, entonces sí que hay que intentar eliminar todo el suero. Una vez escurrido, va directo a los moldes. Cuando lo tenemos en el molde, que lo hemos prensado así con la mano un poco, le queda algo de suero, ¿vale? Entonces, para que se elimine el suero, pues claro, tiene que estar 24 horas en el molde y hay que prensarlo. De una manera muy sencilla es ponerle una piedra. Y los más manitas pueden tirar de gato. Ponemos una tabla encima y otra debajo y ya ponemos el gato. Y hace la función de la... Hay que ponerlo ahora un poco más, eso, más en medio. Que se quede más o menos en medio. Y, por ejemplo, para un queso curado, como tiene que soltar absolutamente todo el suero, pues sería mejor prensarlo así, porque así te aseguras que suelta todo el suero. Pasadas 24 horas... Habría que desmoldar los quesos, pero para que se vea que ya va cogiendo un poco de consistencia, el queso, ¿ves? Pues ya va cogiendo la forma. ¿El resultado? Súper natural, con un sabor fuerte, pero delicado a la vez. Bueno, a mí me encantó. Me quedó sorprendida. Es una de las encantadas alumnas que hoy ha aprendido a hacer queso. Pues me ha parecido fácil, con un buen profesor y el material, ya ves que nos apañamos con cositas que puedes encontrar fácilmente, la verdad es que no es nada difícil. ¿Y ustedes se animan a intentarlo?